... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Retomamos la vida de Carolina Marcial Dorado Natural de Camuñas, Toledo donde vio su primera luz en 1889 y que compartió su vida fundamentalmente entre España y los Estados Unidos Allí el señor la llamó el 25 de julio de 1941 concretamente en Nueva York Su obra, la verdad es que está centrada en su labor docente en la Universidad de Puerto Rico en la Universidad de Columbia University de Nueva York pero no se detiene aquí sino que escribió varias otras cosas fundamentalmente para un acercamiento que empecé haciendo para la revista de la Diputación Provincial de Sevilla titulada Sevilla 92 manejé cinco fuentes Esfuerzo Cristiano una revista del Grupo Juvenil Interdenominacional que vivió con gran vitalidad y gratos recuerdos bastantes años en España y allí publicó en 1905 Katiuska un cuento ambientado entre los presos rusos en Siberia como comentábamos en el primer programa justamente ahora hace 100 años que publicó la obra más completa de su acercamiento de la historia la literatura las costumbres de España a los nuevos lectores americanos alumnos muchos suyos donde como en el subtítulo de esta España pintoresca ella fija dice que ha partido de la historia y de la leyenda también en esta revista Esfuerzo Cristiano de la revista de la juventud evangélica española publicada por el Instituto Internacional de Señoritas hay muchas noticias de ellas de sus viajes por América es muy interesante en otra publicación que es concretamente la España evangélica un semanario evangélico unido protestante de Madrid que publicó se publicó en 750 números en Madrid desde 1920 a 1939 pasa por ser la única publicación protestante que es durante la guerra civil no dejó de aparecer aunque muchos de ellos eran números así está en la colección que llegué a tener visado por la censura allí Carolina Marcial Dorado hizo varias colaboraciones unas centradas en la llegada de los padres peregrinos otras haciendo el camino de los primeros españoles que llegaron a California y la última fuente a la que hemos recurrido es al número del 26 de julio de 1941 del New York Times donde se publica una amplia necrológica son otros muchos más los títulos pese a ello yo quiero centrarme más en una recopilación de textos que nos permiten hacer un viaje literario por la Sevilla de Carolina Marcial Dorado un recorrido literario por la parte monumental histórica arquitectónica y que nos da los siguientes textos destacamos entre estos textos este inicial dice Carolina Marcial Dorado no hay ninguna ciudad en España que pueda compararse con la más hermosa capital de Andalucía Sevilla rivaliza con cualquier ciudad italiana en belleza siendo famosa en el mundo entero por sus vestigios del esplendor árabe en este recorrido por la ciudad de Sevilla nuestra paisana y autora puso el turismo la leyenda el teatro y la antología poética como espejo de la ciudad más fascinadora de España recordándonos que Sevilla es la cefela fundada por los fenicios la yulia rómula de los romanos y la isvilia de los árabes como ella ilustramos con algunas referencias bellísimos grabados que acompañan este trabajo en la revista de la diputación provincial Sevilla 92 y que tuve la responsabilidad de firmar fundamentalmente la obra no la única pero si la obra a la que más vamos a acudir es esta que cumple ahora su primer centenario España pintoresca publicada en Boston Estados Unidos en 1917 y naturalmente por ser nuestro intento animaros a esta a este recorrido callejero por la Sevilla de Carolina Marcial Dorado vamos a centrarnos en los cuatro capítulos que en esta obra dedicó a Sevilla y nos vamos a detener en los lugares que ella explica en su libro y nosotros nos limitamos literalmente a leer ante la visión de la torre del oro en el guadalquivir dice a orillas del ancho guadalquivir está la torre del oro que parece un torreón de algún castillo feudal y que recibe ese nombre por el color dorado de los azulejos de la cúpula en sus buenos tiempos sirvió esta torre para diversos usos desde allí guardaban el puente que cruzaba el río allí ocultaron Pedro el cruel y otros reyes más de una vez el tesoro real en tiempos de revolución y peligro cerca de allí de mayores dimensiones ya acercándose al centro histórico de la ciudad está el alcázar que describe así de la torre del oro cruzando el paseo de las delicias el boix del chef sevillano donde pasea en automóvil en coche a caballo y aún a pie la aristocracia se llega al alcázar las murallas vermejas de más de 50 pies de altura cubiertas de musgo y de hierba están en perfecto estado este es un palacio y fortaleza que data de los primeros años de la dominación morisca sobre sus portones se haya tallado el escudo de castilla y león pero su interior es una de las más exquisitas joyas de la arquitectura árabe en España otro acercamiento al monumental recinto es su leyenda la mariposa del alcázar donde nos cuenta de las relaciones de Isén tercero rey moro de Sevilla y Carmela la bella gitana que vivía en una de las chozas tapizadas de flores a la margen del famoso río siguiendo penetrando hacia el interior de la ciudad naturalmente se tiene el viajero antes y ahora que dar con la catedral aquella que los canónigos al decidir entronar levantarla habían decidido que hagamos una catedral tan grande que quienes la vean nos tengan por locos en la literatura durante muchos años y en muchos lugares y en muchas lenguas se ha dicho que es por su tamaño el tercer templo católico sin embargo mediciones modernas permiten y así orgullosamente se exhibe en el interior que es el espacio ocupado por la catedral de sevilla es más grande que la catedral de san pedro en roma y de san pablo en londres retomamos de nuevo la palabra de carolina marcial dorado a unos pasos del alcázar está la catedral el pavimento las columnas góticas los arcos bizantinos las pintadas vidrieras todo tiene allí una majestad soberana y espléndida una profusión de torrecillas y frisos agrupan en delicado conjunto la arquitectura gótica y árabe cerca de la capilla del sagrario desde cuyo púlpito predicaron san vicente ferrer y otros famosos inquisidores hay una escalera que lleva a la famosa biblioteca colombina contiene muchos de los libros que colón de colón anotados por su puño y letra y varios mapas de los utilizados en sus viajes sigue diciendo carolina en una de las naves laterales de la catedral está el mausuleo que conserva los restos de colón traídos de la habana en 1897 este hermoso monumento es de mármol y de bronce fue erigido en Cuba en 1892 y traído a España años después cuatro figuras alegóricas representando a Castilla León Navarra y Aragón sostienen en los hombros el sarcófago que contiene los restos del descubridor este crucero cerca de la puerta de la lonja donde descansa el famoso genovés es de especial interés a los turistas de las dos Américas que le rinden allí su tributo de gratitud formando parte y desde luego la más conocida y visible por su altura nos encontramos con la Giralda y damos de nuevo la palabra a Carolina al lado norte de la catedral está la Giralda torre de la guarda que pertenece al mejor periodo de la arquitectura morisca se eleva esbelta y majestuosa más allá de las más altas torres de la catedral a su más alta esplanada se llega por un plano inclinado interior que se eleva gradualmente hasta la última torre desde allí acostumbraban los moros a vigilar los movimientos de las huestes cristianas y desde allí se llamaba a los fieles a la oración por medio de prolongados gritos hoy representa la Giralda a nuestra alegre Sevilla el repiqueteo de sus campanas es el eco ensordecedor de esa ciudad que nació para ser feliz además de este repaso y definiciones de la parte más monumental también se interesa por la arquitectura popular recordemos que antes de partir para los Estados Unidos y ya la mayor parte de su vida residencia en Nueva York ella vivió su niñez y juventud con sus abuelos en Sevilla en calles plazuelas casas en la casa sevillana se detiene como el grabado que ilustró este trabajo original en aquel libro de España pintoresca se detiene en la reja andaluza de la que dice que es vestigio silencioso y poético de nuestros romances y también se detiene en el patio andaluz que define de gran comodidad y refinamientos he aquí unas citas para que pueda quedar testimonio de nuestra recuperada paisana sobre su entorno urbanístico más inmediato el próximo a la plaza de San Francisco donde vivía en las oficinas de la sociedad bíblica y que si bien la parte de construcción está hoy sustituida por un edificio de piedra donde se aloja el Banco de España la verdad es que la plaza sigue teniendo la misma amplitud y desde ella podrán pasar a ver una exposición sobre la reforma en este quinto centenario durante tres semanas del 18 de octubre al 9 de noviembre del 2017 todos los que quieren conocer la actividad del tribunal los martirios contra hombres y mujeres protestantes y el legado literario que nos han dejado volvemos a la descripción de la proximidad de la plaza de San Francisco la calle de Sierpes precisamente nace ahí y va hasta lo que se conoce allí como la campana de ella dice que la calle de las Sierpes es una calle muy interesante larga estrecha como todas las de Sevilla y torcida hablando del caserío urbano el popular dice que las casas de Sevilla son bajas y están edificadas estilo oriental con un patio formado por arcos sostenidos por columnas de mármol en medio del patio hay una fuente que surte agua constantemente refrescando la atmósfera las matas y los naranjos en flor y vuelve a hablar de y qué es de la reja española quién no la conoce quién no oyó hablar de sus encantos parrotes de hierro que se cruzan horizontal y verticalmente con crisantemos albahacas claveles rojos y enredaderas que las trepan y se cruzan en espesa y fragante red la cual esconde y aprisiona a la joven andaluza pasa un hombre por la calle y se detiene ante una reja el sevillano viene envuelto en la típica capa española tras el ancho sombrero calado hasta los ojos luego mira en todas direcciones hace un ligero movimiento con los hombros para desprenderse de la capa no es para sacar una guitarra que traía oculta bajo esta al son de los acordes musicales él entona una copla te quiero porque te quiero que en mi querer nadie manda te quiero porque me sale de lo profundo del alma se abre la ventana de la reja y se asoma una joven lleva puesta una rosa en la cabeza en tono que es casi un suspiro canta mi novio es alto y moreno y viste con ropa negra mi familia no lo quiere esta sí que es pena negra los dos se acercan más y más a la reja y empieza un cuchicheo amistoso el hablar por la reja es una de las costumbres más románticas y más sagradas de Sevilla concluye nuestra autora Carolina Marcial Dorado la consulta de sus libros los otros libros y en buena medida gracias a la ayuda de Carmen Zurueta profesora allí en Barnard Columbia que además de responder a la carta de un desconocido fue tan amable en visitar la biblioteca pública de Nueva York para hacerme fotocopias de parte de estos libros nos ha permitido fundamentalmente con textos en castellano y algo en inglés escritos en Boston o en Nueva York acercarnos y ratificar y una en mil veces su amor por Sevilla y la constante difusión que hizo de su historia costumbres y gentes escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina